No creo en nada, salvo en el corazón de mi padre, que fue lo único de su cuerpo capaz de convertirse en pájaro y escapar de la tumba. Ya no creo en lo que alguna vez creí. Hay una herida abierta por donde sangra la inocencia, de vez en cuando cicatriza, hasta que la desgarra un nuevo desconcierto. No creo en nada, salvo en una plaza que ruge la injusticia, en el abrazo de los compañeros y las compañeras, en las niñas y los niños que cantan victoria. No creo en nada más. A veces mi credo es un rosario de gestos. Jamás tuve la devoción de mi madre, aunque ella me enseñó a rezar. Rezo lo que creo, en la ternura creo, en la bondad, en las palabras que no mueren, en el fuego que arde en la rebelión de un pueblo. Ya no creo en nada, o en casi nada, salvo en la memoria que crece en el amparo, en el coraje, detrás de una trinchera, en el paisaje que parece fumarse el dolor, pero resiste en un soplo de aire puro. Creo en las manos de mi hermana, que siembran las semillas del jazmín en una tierra estéril, que niega los frutos, los ahoga por siglos, hasta que un día el jazmín florece, prodigio que perfuma la casa, la sombra del ausente, el mundo. Soy Ana Gervasio, leí para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, este poema que se titula Credo y es de mi autoridad.